Para los piscianos en estos momentos, mira qué bonita carta, estás recibiendo buenas noticias y sobre todo el merecimiento laboral, el merecimiento de haber entregado servicio a otras personas, de ser amable, de ser educado, de ser buen amigo y de vibrar en alto va a dar buenos resultados. A todo lo que te den como premio material, como premio espiritual, como un reconocimiento emocional, tómalo y dale las gracias, pero sobre todo si eres del signo de Pisces, es necesario que te lo creas. Sin embargo, esto está muy bonito, como muy etérico, pero Pisces, te cuento que pueden venir también recompensas materiales por un excelente trabajo que te están diciendo. Mira, visualízate muchísimo en grande y triunfador porque el cielo está trabajando para ti. A través del Arcángel Metatrón te dice que el árbol de la vida te está diciendo honra a tus ancestros, multiplica en estos momentos los dones y talentos y los karmas que ellos vivieron con escasez o problemas de dinero, libéralos. El Arcángel Metatrón te dice un transgeneracional, terapia, respuesta espiritual, limpia la familia para que concretes el dinero.